Visiten nuestro sitio web, donde les ofrecemos algunos productos digitales. Compren lo que a ustedes más les guste para apoyar a este canal de YouTube. Y así seguiremos creando contenido de calidad. Hola a todos. Atentos a la siguiente nota. La era de la inteligencia artificial y robótica. El futuro con las máquinas. En un futuro cada vez más cercano, los cuerpos robóticos artificiales se han vuelto una parte integral de nuestra vida cotidiana. Estas máquinas dobles robóticas nos acompañarán en viajes a las profundidades marinas, la luna y lugares inaccesibles para los humanos. A medida que estas tecnologías avanzan, surgen preguntas sobre su potencial para desarrollar sentimientos y emociones, lo que podría llevar a la creación de una nueva especie. Estas máquinas no solo desempeñan funciones prácticas, sino que también se han convertido en compañeros de juego, prestadores de servicios y ayudantes. Aunque varían en su confiabilidad, podrían eventualmente ser consideradas amigas. Aunque los avatares robóticos tienen la capacidad de replicar nuestro lenguaje, conocimientos y carácter, la pregunta persiste. ¿Pueden desarrollar sentimientos genuinos? Algunos creen que estamos al borde de una nueva era de inteligencia artificial y robótica, con avances en la creación de avatares robóticos capaces de aprender y comunicarse con nosotros de manera más avanzada. A medida que nos sumergimos en esta nueva era, surgen dilemas éticos y emocionales sobre la naturaleza de nuestra relación con las máquinas. En este contexto, se exploran experimentos en los que las personas interactúan con robots humanoides, e incluso surgen avatares robóticos que se asemejan a figuras públicas. Estos avances plantean preguntas sobre la autenticidad de nuestras interacciones y la posibilidad de relaciones genuinas entre humanos y máquinas. Mientras tanto, la evolución de la inteligencia artificial también se extiende a las relaciones afectivas. Se especula sobre la posibilidad de enamorarse de avatares robóticos y se exploran las implicaciones de esta nueva forma de conexión emocional. Se cuestiona si estas relaciones son una forma válida de afecto o simplemente una ilusión alimentada por la tecnología. En este mundo en constante evolución, la línea entre lo humano y lo artificial se vuelve cada vez más borrosa. A medida que los avances tecnológicos continúan transformando la forma en que interactuamos con las máquinas, nos enfrentamos a un futuro incierto en el que las máquinas podrían desafiar nuestras nociones tradicionales de conciencia, relaciones y sentido de la identidad. Llegamos al final. No se pierdan de nuestras últimas noticias. Gracias por sus likes. Gracias por suscribirse y activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima entrega informativa.